Otra, esa es la función f de x igual a un tercio de x cubo más un medio de x cuadrado menos 2x más 3. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pongo la derivada, recordad que si hay un número, pongo el número y derivo. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. De x cuadrado es 2x menos 2. Y me queda, fijaros que siempre la ponen pinchuita para que os quede algo bonito. ¿Lo veis o no? Cuando veis las fracciones no las ponen para acojonar. Eso es así. Las ponen para acojonar. Y hay gente que se acojona, lo ve y no lo hace y es más fácil. Por menos 2 partido 2a. Sería menos 1 más menos. 1 más 8 es 9, raíz de 9 es 3. 1 y menos 2. Me hago la rayita. 1 menos 2. Y con un número en medio. El 0, el 2 y el menos 3. Y hago f' de menos 3. Que sería sustituir menos 3 aquí. Sería menos 3 al cuadrado. Más menos 3, menos 2. 9 menos 3, menos 2. 4. Eso es mayor que 0, por tanto aquí es creciente. Luego sería f' de 0. que es 0 al cuadrado. Más 0 menos 2, que es menos 2. Que es menor que 0 y es decreciente. Y luego f' de menos 2. Que sería 2 al cuadrado más 2 menos 2. Que es 4. Que es mayor que 0 y por tanto es creciente. Entonces tiene un máximo en menos 2. Y un mínimo en 1. Y como os digo, seguramente os pedirán los puntos donde los alcanza. Por los puntos donde los alcanza. Habría que hacer f de menos 2. Que sería sustituir menos 2 aquí. 1 tercio por menos 2 al cubo. Más 1 medio. Por menos 2 al cuadrado. Menos 2. Por. Menos 2. Más 3. Esto es menos 8 tercios. Más 2. Más 4 más 3. 4 y 12 y 3 es 9. 9 menos 8 tercios. A mí me enseñaron un truco en el colegio que era. 3 por 9 es 27. 27 menos 11 es 19. Y. Eso sería la I. El punto máximo sería. Menos 2 es 19 tercios. Y f de 1 sería. 1 tercio por 1 al cubo. Más 1 medio por 1 al cuadrado. Menos 2 por 1 más 3. Sería. 1 tercio más 1 medio. Menos 2 más 3. Menos 2 más 3 es 1. Sería 1 tercio. Más 1 medio. Más 1. Mínimo con un múltiplo 6. 6 entre 3 es 2. Entre 2 es 3. 6. 11 sextos. Y ese sería el mínimo. 1. 11 sextos. Ahora la recta.